Hola. ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Salud, y Tops 365 días. Una vez más, les traemos un vídeo que usted debería de saber. Las 10 fotos más impactantes de Maradona. Diego Armando Maradona, puede llegar a ser la persona más popular del mundo. El argentino, trasciende la barrera de su profesión, y es conocido, hasta por personas que nunca le han visto patear una pelota de fútbol. Y personas que lo conocen, seguramente, se sorprendan por este Maradona que le vamos a mostrar. Por más que sepas de memoria su carrera, quizás, no conozcas estas fotos del 10 argentino. 1. Invitó a pelear a un rival. En 1995, en un partido, Boca contra Colón, Maradona, tuvo un cruce con Julio César Toresani. Aquel día, fue en el que Diego, volvió a Boca, después de su periplo por Europa. En el postpartido, Maradona, dejó una frase histórica. A ese muchacho le digo, que vivo en Segurola, y en la Habana 4.310, séptimo piso. A ver si me dura 30 segundos. 2. Su amor por el fútbol argentino. Si bien se reconoce hincha de Boca, Maradona, no ha tenido problemas en mostrarse con las camisetas de Newells, Lanús, San Lorenzo, entre otras del fútbol de su país. Lo extraño, es que el nacido en Argentinos Juniors, cada vez que aparece con una camiseta diferente, transmite su fanatismo por dicho club. 3. Fue un cebollita. Los cebollitas, eran los chicos de la categoría 60 del club Argentinos Juniors, donde Maradona jugaba. El apodo nació, porque en muchos torneos, no representaban a Argentinos Juniors, y por eso, no podían utilizar el nombre del club. De esa categoría, varios, debutaron en primera como Caravelli, Lucero, Delgado, entre otros. 4. El Partido por la Paz. Cuando finalizó la edición del año 2016 del Partido por la Paz, organizado por la Fundación Escholas, y promocionado por el Papa Francisco, Maradona, discutió fervientemente con Juan Sebastián Verón. La brujita, le negó el saludo al 10, y Diego le recriminó. Yo no te boludeo, te digo las cosas en la cara boludo. 5. Maradona con amigos poderosos. Lo que genera el argentino, es admiración de todos, por lo que hizo dentro del campo de juego, claro está. Sus admiradores, no son solo personas desconocidas, sino, que ha cautivado más de un máximo mandatario de los países. 6. Showball Diego. Esta categoría nueva de fútbol, llegó a la Argentina a principio de los 2000. Con Diego Maradona y Claudio Canigia, como máximos exponentes, comenzó a ganar adeptos. Se disputaba en un ambiente cerrado, la pelota nunca abandonaba los límites de juego, en un atractivo 5 contra 5. 7. Su familia, el núcleo. Esta foto, data de unas vacaciones familiares, en la costa argentina en 1970. Diego, que comenzaba a dar sus primeros pasos, junto a Doña Tota y Don Diego, sus padres. Siempre, fue muy apegado a sus progenitores. Su madre, falleció en noviembre del 2011, y su padre, en junio del 2015. 8. La noche del 10. El astro del fútbol mundial, tuvo su propio programa de televisión, que duró 6 meses en 2005, y se transmitió en un canal argentino. Varias figuras, desfilaron por el corto periodo que estuvo al aire. Algunos de ellos fueron, Pelé, Lionel Messi, Shuxa, Chespirito, y Mike Tyson. 9. Se animó a la zunga. La personalidad de Maradona, logra llevarse puesto cualquier situación. Lo que para muchos sería vergonzoso, o que no se animarían, al 10, poco le importó. Se puso la zunga, y disfrutó de sus vacaciones en la playa, aún estando con unos kilitos de más. 10. Con la camiseta de Brasil. A muchos argentinos, se les habrá paralizado el corazón, cuando vieron a su máximo referente histórico, con la remera de Brasil. Se trató, de una publicidad para promocionar una bebida. En ella, Maradona, tuvo una pesadilla, que involucraba al seleccionado brasileño, y luego despertaba. 11. El resumen de su vida. Ser Maradona, tiene sus ventajas, pero también, hay ciertas cosas que debió ceder para ser lo que es, y una de ellas, es la privacidad. Diego, no puede ir a ninguna parte del mundo, sin que se le balanceen hacia él, como ocurrió en la final de la Copa Davis 2016, entre Argentina y Croacia, celebrada en Zagreb. Agradecemos tu tiempo viendo este vídeo, si te gustó, déjanos tus comentarios y no te olvides de suscribirte, y compartirlo a través de las redes sociales.